¡Ah! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vas mirando todo alrededor Un día siempre está de más Y se hace duro ¿Dónde estás? Si no tiene como parar Si jugas, jugas, jugas A cada paso que nos da El pasaje está apagado Hace rato y al contado Y vos ya no quieres viajar La presión es un veneno Que te enciende y no valor Cuando el alma pide ayuda No pregunta si hay dolor Fueces en las calles Pero un día como hoy El fracaso no se aprende No da tregua al corazón Un pájaro sin alas Solo puede caminar Un pájaro sin alas No se rinde, va a saltar Un pájaro sin alas Un pájaro sin alas No se rinde, va a saltar Un pájaro sin alas No se rinde, va a saltar La respuesta es siempre igual No nos estrapan las mentiras Solo espera una razón Está parado al monte Ha probado y ha dormido No tiene huevo que cruzará Pero hay algo que te dice que hay en frente Volverías a empezar En fuerza y en las calles En un día como hoy Del fracaso no se aprende No da tregua al corazón Un pájaro sin ala solo puede caminar Un pájaro sin ala no se rinde Va a saltar Un pájaro sin ala no se rinde Va a saltar Un pájaro sin ala no se rinde Va a saltar Un pájaro sin ala no se rinde Un pájaro sin ala no se rinde Un pájaro sin ala no se rinde